De verdad, inténtalo, empiésalo, seguro y velo Yo no hacía la tarea jamás Pero eso se ha quedado muy atrás Todo comenzó por curiosidad Porque no quiero entenderlo pronto De todas partes yo no sé, pero en doloroso Yo no sé cómo se siente Algo interior de mi impulsor Y no olvides darle tiempo de la oportunidad Sueña siempre, se me intenta Y así pronto triunfarás Haciendo todo su amor Siento mucha atención Sueña siempre, se me intenta Y así pronto triunfarás Convives y no lograrás No pares de correr Esta vida es una guerra por ganar Aunque llegues a la vez no de más El justo, ay pero se vuelve a levantar El amor, la fórmula impalible Aunque apañes bien ella Vive como desearías Que sea tu maestra Enfoca bien tu realidad Sin tus palabras o verdad Vendrá la oportunidad Sueña siempre, se me intenta Y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor Y por mucha atención Sueña siempre, se me intenta Y así pronto triunfarás Convives y no lograrás No pares de correr Sueña siempre, se me intenta Y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor Y por mucha atención Sueña siempre, se me intenta Y así pronto triunfarás Convives y no lograrás No pares de correr Sueña siempre, se me intenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!